¡Escapame! ¡Adiós! No hacía así a ellos ¡Oh no! ¿Quién va a defenderme? ¡Diós! ¡El Chapulín Coloado! Coco Cañón y sus amigos ¡Cállate Chapulín! De nada, no es tuyo ¡Chapulín, escapa! ¡Ok! ¡Oh no! ¡Y va! Y a salvar al mundo Entonces me dediqué a salvar A uno de ustedes Y a él lo que sea ¿Cómo así que? O sea, ¿qué? Pero para nada no pasó eso Solo disfrutamos el año 2017 Y ahora estamos en 2018 ¡Hasta luego lo invitamos! ¡Hasta luego! ¿De otra vez ¡P dish? Y a la vez